Para el cierre del evento se buscó concluir sobre métodos más eficientes para contrarrestar las malas prácticas en la contratación pública, las cuales fueron bien aceptadas por los participantes. El evento es muy bueno e importantísimo. En verdad se están viendo nuevos enfoques, no solamente al respecto de los temas de corrupción o la lucha anticorrupción, sino también en temas de contratación pública. En ese sentido creo que los aportes, las experiencias, las referencias que se dan a nivel internacional son de sumamente importancia para tenerlos en cuenta en la implementación de estos temas en Perú. Yo creo que es muy bueno. La búsqueda en esta conferencia para los mejores mecanismos a nivel mundial es importante para el país, para Colombia. Y también la participación de la OECD y los demás mecanismos internacionales para guiar y comparar la experiencia colombiana con los demás y buscar las mejores políticas y mejores metodologías que podían ser aplicadas. Yo creo que es muy importante. La contratación nacional estuvo bastante atenta a las recomendaciones de los expertos. Lo más importante es que Colombia ha tomado la decisión de sumarse a este esfuerzo internacional por la transparencia, por la legalidad de la contratación y todos estos conceptos donde tenemos en este seminario representantes de varios países, pues nos ha sido muy enriquecedor para intercambiar experiencias y sobre todo aportar en cada uno de los procesos que cada uno de los países está realizando. Para el experto Jorge Claro, el evento dejó enseñanzas aplicables. Yo creo que hemos tenido un evento interesante e importante. ¿Y por qué digo eso? Hemos discutido en principio cuáles son las características, qué es lo que pasa, por qué tenemos tanta corrupción. Hemos visto que el diagnóstico de la corrupción todavía podría mejorarse mucho. Entonces estamos utilizando herramientas genéricas para combatir la corrupción y no necesariamente aquellas que son más aplicables a dónde está la corrupción. Y yo creo que el análisis de la corrupción, una de las conclusiones a las que llegamos es que el análisis de la corrupción todavía podría mejorarse para saber dónde están los puntos más álgidos de la corrupción. Yo creo que son logros importantes, como digo, en tres días no vamos a cambiar el mundo pero discutimos cosas interesantes, intercambiamos buenas ideas, intercambiamos información entre los países de la gente de Contraloría o de las diferentes entidades de proyectos de infraestructura, etc. Miramos el tema concesiones y cuál es la mejor fórmula para adjudicar contratos en concesiones. Creo que fue una discusión bastante rica en estos tres días. Gracias por ver el video.